En la villa Don Francisco, comuna de Colbún, hoy se encontró el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 45 años en su domicilio. Según información no oficial, se estima que llevaba alrededor de 10 días fallecido. Los vecinos alarmados por el mal olor que emanaba del hogar informaron a carabineros, quienes obviamente notificaron a las autoridades pertinentes. Vecinos señalan haber visto equipos de la Policía de Investigaciones y el Servicio Médico Legal desplegados en el lugar. Esto fue recién hoy, por lo que aún no se entrega información oficial de las causas del fallecimiento. Se espera que las autoridades realicen una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar las causas de este grave suceso.